Última hora. Marinos detienen a dos escoltas del Mayo Zambada en Sinaloa, desmantelando redes delictivas. En un operativo sorpresa llevado a cabo por la Marina de México, se logró la detención de 12 individuos señalados como escoltas y presuntos colaboradores del influyente líder de los carteles más poderosos de México, el Mayo Zambada, en el estado de Sinaloa. Este evento, ocurrido en las últimas horas, marca un paso significativo en los esfuerzos continuos de las autoridades para desmantelar redes de estos grupos y mantener la seguridad en la región. El operativo, que involucró a unidades tácticas y fuerzas especiales de la Marina, tuvo lugar en una zona estratégica de Sinaloa, conocida por ser uno de los bastiones históricos de grupos de carteles. La acción rápida y coordinada de las fuerzas de seguridad contribuyó a la detención de los individuos, quienes son considerados como piezas clave en la estructura de seguridad del Mayo Zambada. Las autoridades no han proporcionado detalles específicos sobre los cargos contra los detenidos, pero se presume que podrían estar relacionados con actividades del Mayo Zambada y vínculos con el cartel del Mayo. Este golpe a las redes de seguridad del Mayo Zambada podría debilitar su capacidad para operar en la región y representa un avance en la lucha contra las estructuras. Es importante destacar que estas acciones no solo buscan detener a individuos específicos, sino también desarticular las complejas estructuras de los carteles mexicanos que operan en la zona. La detención de los escoltas del Mayo Zambada es parte de una estrategia más amplia para debilitar las organizaciones de estos carteles, desbaratando sus redes de apoyo y logística. La respuesta de la sociedad ante este tipo de operativos es crucial. El apoyo ciudadano y la colaboración con las autoridades son elementos fundamentales para el éxito de estas acciones. La denuncia de actividades sospechosas y la disposición a proporcionar información valiosa pueden desempeñar un papel determinante en la identificación y detención de individuos vinculados a los carteles mexicanos. Es importante reconocer el trabajo arduo y arriesgado que realizan las fuerzas de seguridad para mantener la paz y la seguridad en la región. Estos operativos representan un esfuerzo continuo para enfrentar los desafíos de los carteles en México y proteger a la sociedad de amenazas a su integridad y bienestar. El desmantelamiento de redes no legales, como la detención de los escoltas del Mayo Zambada, demuestra el compromiso del gobierno en la lucha contra las estructuras de estos carteles. Sin embargo, también destaca la necesidad de una estrategia integral que aborde las causas subyacentes del cartel mexicano, como la pobreza, la falta de oportunidades y la corrupción. En conclusión, la detención de 12 escoltas del Mayo Zambada en Sinaloa es un acontecimiento de última hora que refleja la determinación de las autoridades mexicanas en su lucha contra los carteles más poderosos de México. Este operativo subraya la importancia de la colaboración entre la sociedad y las fuerzas de seguridad para lograr un cambio significativo en la seguridad pública. ElMEA Especial Gracias por ver el video.